Hola chicos, espero que se encuentren todos muy bien, soy Andrés Leal, hoy voy a comprar un casco, el cual pues ya tengo por ahí mi moto, entonces si ustedes quieren ver como conduzco mi moto pues acompáñenme, pero pues me hace falta el casco, estoy aquí en el centro comercial Megacentro, al frente de la estación KD19, pueden entrar por allá o pueden entrar por aquí, el cual pues vamos y me acompañan, entonces vamos. Bueno, por la primera entrada no van a entrar, por aquí no, vamos por la segunda, estamos en la mitad de la entrada del centro comercial, entonces ya vimos la primera entrada, esa no, es la segunda, ok, entonces vamos donde mis amigos Racing Helmets, y bueno, espero que les guste, vamos, ya no sé, yo estoy esperando, imaginando mi casco que me voy a comprar, entonces vamos. Aquí está la carrera 15, pero ya veníamos por aquí, entonces vamos, sigamos. Cosa es que ya llegamos aquí a Racing Helmets, entonces, ay yo estoy emocionado por mi casco. Hola chicos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Pero por qué pusieron esto tan alto? ¿Me ven o no me ven? Bueno, la cosa es que con mi moto pero me exito un casco, me exito un casco no sé, ustedes que me pueden ofrecer, a ver qué siento. Un casco cool. Bueno, este está hermoso, está precioso, está muy bonito. ¿Este? Pero no, no sé, no siento que es mi estilo, no sé. Bueno, este ya está, vea esta vaina, este está afro, pero no, no sé, no, no me gusta, no sé, es mi estilo, no sé si usted tiene algo. Papi, le tengo el perfecto para ese estilo. ¡Ve a esa vaina! ¡Ay Dios mío, vea esto! ¡Ay Dios mío, vea esta casa! ¡Ve a esto! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡No gusta, re cool! Lo voy a llamar Long Wolf. Este es un trae deportivo, viene con un visor de color, antienpañante, una mala, es enfermeable, es el truco completo para fracasar. ¡Dios mío, está bellísimo! ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Quieres tráctelos? ¡Precioso! Bueno, vamos a probar esta belleza. ¿Y los guantes? Oiga, sí, los guantes. ¿Qué pasa con los guantes? No, pues se me había olvidado, pero... ¡Está hermoso, está hermoso! Eh, me los llevo. Sí, sí. Y los guantes también me los llevo. ¿Y el problema es que hay algo más? ¿Rolleras, pijamas para la moto, etcétera? Eh, no, por ahora, después. Hay que comprar estos, hay severos cascos, en serio. Severos cascos con alerón, con... No, esto hay de todo, que a ustedes les guste. Aquí en Racing Helmest puede encontrar el casco para su gusto. También guantes, impermeables, pijamas para la moto, intercomunicadores y mucho más al mejor precio y calidad. Ya tengo la moto, ya tengo el casco, ya tengo los guantes, ahora me falta la chica. ¿Quién de ustedes me quiere acompañar? Estoy soltero y a la orden, no mentiras, soy reservado para aquella mujer que valore mi corazón. Así me voy, chicos. Eh, ¿listo? ¿Te lo cuento? Sí. Me compré el casco, ya tengo aquí los guantes listos. Solamente quiero agradecerle mucho a David, a Sebastián. Muchas gracias, en verdad, gracias, chicos. Me encuentran los mejores productos. ¿Cuál es más, señoría? Bueno, eso, así es. Entonces, la mejor asesoría de aquí, en Racing Helmest. Y, bueno, aquí les dejo la dirección para que vengan y cumplen sus productos para su motocicleta. Se vayan bien equipados de aquí, de Racing Helmest. Yo ya me voy. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!